bueno gracias por subir esto no hacía falta que subieras todo te he dicho solamente con que subiera lo de las curvas que veo aquí lo tienes cada uno con un nombre diferente pero bueno más o menos se ve si me pongo bien es que hoy lo que tengo es el ratón bastante fastidiado aquí entonces hacia la ruta a mí no me sale ninguna línea y estoy en la versión 33 31 no me sale ninguna línea de aquí directamente no la veo ya y pero si dices que en el de eso te sale bien pues ya no hay problema o sea si cuando haces f12 o sea cuando creas el render modo no te sale la línea ya está arreglado entonces yo lo único que cambiaría sería los materiales entonces para ver los materiales yo normalmente trabajo con el saber editor el editor elige la curva que sea por ejemplo esta de aquí que sería la verde dice es que normalmente trabaja con dos curvas una dentro de la otra no o sea esta de aquí es una y está la otra y luego lo tiene con un material que tiene de transparencia y un especular decir que yo cambiaría esto por una emisión se puede hacer desde aquí aunque hay un nodo ya voy a borrar este y ahora lo que pasa que se borran los dos vaya bueno no pasa nada añado un saber de tipo emisión o sea en lugar del principio o sea en lugar de poner este que lo tiene todo dijésemos ponemos uno directamente de emisión porque al fin y al cabo es lo que buscamos de color verde y le puede subir la intensidad ten en cuenta que ya esto con el bloom este que lo había puesto por aquí ya tiene que funcionar bastante bien para render bueno eso ahora tendría que haber puesto una cámara vale entonces yo creo que con lo de la emisión ya te quedaría bien en primero era la rota este sería la emisión es la parte de fuera no y este la de dentro a la de dentro a ver si lo aclaremos la de fuera la quita más fuera y fuera y la de fuera le vamos a hacer lo mismo o sea añadir un nuevo material donde esto lo quitamos y le ponemos lo mismo un saber de emisión pero le vamos a poner también transparencia sería un saber de transparencia transparente aquí sería lo mismo el mismo color más o menos o más oscuro más claro y la transparencia y esto se mezcla con un mix saber o sea saber mix saber que es para mezclar el resultado el resultado al surface y de estos dos va este por ejemplo aquí y este aquí donde donde voy con el ratón voy muerto si por ejemplo esto lo pones aquí que le pasa transparente porque no se queda transparente voy a ver voy a ver voy a ver bueno, los que llevan transparencia y eso, aquí esto hay que cambiarlo a Alphahasset Alphahasset vale es verdad que trabajas con IB ya estoy acostumbrado al otro ruta 1 material vale, y ahora sí tendría que funcionar esta es la de dentro y esta es la de fuera vale, ahora sí funciona o sea, para que funcionen las transparencias bien tienes que ir al material y cambiar Alphahasset este de aquí porque si no la sombra lo que hace es que lo pone todo oscuro por dentro entonces que se ve el color negro si lo ponemos completamente transparente aquí no saldría en el render y aquí sí vale es lo único que cambiaría yo o sea, te va a quedar muy bien de todas formas si aún así quieres más glare o sea, más brillo aparte del bloom que tienes aquí siempre hay la opción de utilizar el compositor donde compositor hay que poner una salida para verlo en pantalla para verlo aquí se activa esto y esto y bueno, antes de conectarlo voy a ponerle el filtro un filtro glare vale esto sería más o menos así y entonces tenemos aquí esta opción de 3 sol si la bajamos a cero esto de aquí ves como sube la intensidad se puede regular con esto tarda unos segundos más pero le puedes controlar de esto a esto y aparte se puede eh donde era color a ver color esto sería quitarle un poco no sé o subirle vale si te gusta esto así pues ya te digo con el compositor final se puede hacer este resultado hay que tener en cuenta que puede afectar también aparte de la otra escena de los objetos que tenga los carteles y tal y no sé yo si te afectaría a lo mejor a la imagen del vídeo del fondo pero bueno también se pueden poner más filtros un filtro por ejemplo de color RGB donde el blanco y negro que es el primero puedes hacer que se aclare mucho o que se oscurezca vale o sea esto del compositor es una buena opción para mejorar los renders finales de todas formas con el bloom que tienes creo que ya te va bastante bien vale de momento nada más que ya no no que ya no